Amigos de Expresa Temorora Santiago, saludándoles a ustedes desde el Mercado Municipal de Macas, saludando a Doña Graciela Quisña, uno de los puestos que prepara la tradicional Fanesca para esta Semana Santa. Bueno, ¿desde cuándo está ofreciendo la Fanesca, como dice aquí? Estoy ofreciendo desde el día de hoy. He vendido la Fanesca hoy día miércoles, para mañana jueves y para el viernes también tengo la Fanesca. ¿Cuánto vale un plato de Fanesca? Un plato de Fanesca está valiendo 5 dólares, por el motivo de que ha subido mucho las cosas en estos días, ha estado escaso en los granos tiernos, más que todo está caro, ha subido el precio. Hoy está caro, ¿cuánto vale, por ejemplo, el fréjol, el choclo? Cuéntanos. Bueno, antes se compraba el fréjol hasta 80 centavos, ahora la libra de fréjol está a 1.50, la libra de alberja está a 2.50 y antes se compraba hasta 1.25 y ahora está a 2.50 la alberja. Entonces, todos los granitos han subido de precio. ¿Cada que es Semana Santa tiende a subir estos productos? Bueno, no mucho, ahora está subido más el precio. He conversado con una señora de la sierra, que ella siembra ya, entonces ella me ha dicho que mucha gente ha inmigrado y que por ese motivo las tierras están botadas a la vez, no hay sembríos y por ese motivo que ha subido los precios de los granos. 5 dólares un plato de fanesca. ¿Y qué nomás tiene la fanesca? La fanesca principalmente tiene, como primero, el zapallo y el zambo, un buen refrito, aliños y los granos tiernos y secos y al último el pescado para que dé un buen sabor. Dicen que cuando uno come fanesca basta una comida al día, ¿será cierto? Bueno, sí, porque tiene muchos ingredientes y creo que, bueno, como les gustan algunas personas y preparo yo también bien, entonces sí se comen hasta dos platos y quedan satisfechos. ¿Quiénes nomás han venido a saborear su deliciosa fanesca? Hoy día han venido, por ejemplo, el arquitecto Piedra, el doctor López, muchas personas más han venido a probar la fanesca. Amigos, si ustedes están un poquito débiles, como que necesitan reconstituir el cuerpo, vengan, prueben la fanesca de Doña Graciela Quisña porque tiene granos, ¿como cuáles nomás? Como granos tiene choclo, habas, melloco, zanahoria, albergita, alfréjol, la quinoa, la arroz cebada y muchos granos más. ¿Qué es lo que le da el sabor a la fanesca? Lo que le da el sabor, eso no le podría decir, pero es el secreto de la abuelita lo que le da un buen sabor. Yo les preparo con mucho amor, con mucho cariño, para que vengan las personas, al público más que todo, a deleitarse de esta exquisita fanesca, ya que muchos me conocen. Hace 40 años he preparado en el mercado central, no solo la fanesca, sino en el mes de noviembre hago la colada morada. Yo creo que yo soy la única persona que he preparado primero aquí en la linda ciudad de Macas. Nos consta, pero ahora que estamos en Semana Santa, véngase a servir un delicioso plato de fanesca aquí en el puesto número. Les invito al público en general que vengan a deleitarse de la exquisita fanesca en mi local, el número 165, ya que muchas personas me conocen que siempre he preparado. Y les invito a que vengan a deleitarse de esta exquisita fanesca. He preparado hoy día miércoles, mañana jueves, el viernes, posiblemente sábado, porque algunas personitas también no pueden comerse ese día viernes, tal vez el sábado también haga la fanesca. No se olviden, como dice aquí, hoy una rica fanesca, salga de la rutina, nútrase mejor. Y también, para acompañar a la fanesca, tengo el dulcecito de higo, con el pan de ambato, traído de ese ambato, para hacer el sánduche de higo con queso. Después de la fanesca se pega un sánduche de higo con queso. ¿Qué tal entonces, amigos? Desde el Mercado Central del municipio, con cámaras de Sandra González, Miguel Alfonso Parra. ¡Gracias!